Está circulando en las redes sociales desde esta mañana un video que muestra cómo haitianos le entran apedradas a agentes de la dirección de migración. Esto sucedió en Ciudad Juan Bosch y no es para menos. Desde antes de la crisis en Haití y posteriormente antes de la muerte de Jovenel Moïse, se ha denunciado a través de este mismo medio, de este canal de YouTube, la incidencia de haitianos en varios proyectos de Santo Domingo Oeste, en especial en Ciudad Juan Bosch. No es para menos que actualmente, desde aproximadamente tres meses atrás, se dio a conocer un resultado estadístico que muestra que actualmente las inversiones en cuanto a las inmobiliarias, compras de apartamentos y de bienes raíces, mayormente viene de mano extranjera, especialmente de los haitianos. Entonces, no lo podemos sorprender, y como también lo dijo una persona, que se le importa muy poco venderle a un haitiano que esté legal o no esté legal. Entonces, este video que ustedes van a ver o que ya vieron, es la muestra de ese resultado. Ahora, ¿hasta cuándo se va a permitir esto? Ahora, ¿quiénes son los que permiten que lleguemos a tener esa invasión y nos quedemos callados? El mismo gobierno actual, el pasado y obviamente, control fronterizo que no representa para nada la palabra control fronterizo. Entonces, ¿hasta qué punto vamos a llegar? Vamos a ver el video. Los haitianos acaban de entrarle a perder la migración. Esta aquí es la ciudad de Juan Bosch, frente a la residencia de Las Flores. Los haitianos ¿Cuál sería la solución de esta problemática? No es para menos, señores. Tenemos situaciones diarias de haitianos. Hace aproximadamente una semana, yo todos los días, para llegar a mi trabajo, abordo un vehículo y obligatoriamente tengo que pasar por la Duarte con París. Pasa un camión de migración recogiendo a todo indocumentado, en especial a los haitianos que no tengan sus papeles a mano. Y obviamente, presencié de manera personal cómo había personas haitianas que se escondían y le hacían señas a los demás que sí estaban escondidos de que se mantuvieran ahí, hasta que tuvieran por lo menos alerta blanca para poder salir de nuevo a trabajar. Entonces, también está la situación de las fronteras dominico haitianas, en la parte de Dajabón, Barahona, Elías Piña y otros lugares, donde de allá para acá también he sido testigo, como miles de personas más, de que cuando hacen su chequeo los militares en los vehículos personales o de transporte público, como los mismos choferes, a través del pago de los mismos haitianos que se montan como pasajeros, les da su dinerito a los militares para que se hagan de la vista gorda. Entonces, no tenemos un control migratorio, no tenemos una institución que represente esta seguridad en contra de los indocumentados, especialmente los haitianos que están atravesando por una crisis de inseguridad muy fuerte que incluso ha acabado con miles de ciudadanos haitianos, entre ellos también niños inocentes, por parte de estas bandas criminales que también atentan contra la seguridad de la República Dominicana. Brita Félix es mi nombre, te invito a suscribirte a este canal si es la primera vez que nos visita y que compartas este contenido para que la información llegue.